Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo